Un hombre de 52 años de edad se debate entre la vida y la muerte luego de que cayera de la azotea de su casa en la colonia 26 de marzo. Según familiares de Mauricio Martínez Castro, comentaron que se encontraba en la azotea para revisar el tinaco, pero una mala pisada causó que cayera don Mauricio golpeándose fuertemente en la cabeza, por lo que hicieron el llamado al 066 arribando paramédicos de Cruz Roja a la calle de Antonio Rodríguez para atender a su familiar, el cual presentaba exposición de masa encefálica, por lo que fue trasladado de código rojo a la clínica 1 del Seguro Social, donde lo reportan como grave de salud. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Edgar González.